En este pueblo minero, Gabriela Suárez tendrá que demostrar que tiene los pantalones bien puestos. Te invito a mi casa para matarte un pollito. Me lomo, mija. Esas porquerías, vas y se las dices a tu madre. ¿Qué te traes con ella? ¿Te gusta? No es tu problema. ¿Qué? ¿No tendrías que estar en la mina o se te perdió algo por aquí? Mamá, esta no es forma de hablarle a una persona, ¿sí? Si te acercas a Gabriela, te mato. Hermano, estás mal. ¿Quieres que todos se acuesten contigo, no? ¿Ah? ¡Que estoy harta de este maldito pueblo que se la pasa humillando a los míos! Y no se los voy a permitir, ¿me oyeron? En este pueblo no hay justicia. Si los patrones no se ocupan de la mina, a este pueblo se lo lleva la fregada. Solo tú vas a ser la verdadera patrona. La patrona, gran estreno, 8 de enero, solo aquí en Telemundo.